Déjame ser el amor de tu vida Abrazarte el alma y entregarte la mía ¿Quién escucha tus silencios? Rescatar todos tus sueños Solamente déjame ser Déjame ser inolvidable La mejor historia en tu equipo ¿Quién decidió tu mirada? Dulce viento entre tus alas Solamente déjame ser Solo quiero ser quien te amé Como nunca nadie te amó Darte el corazón Sin explicación Solamente déjame ser Déjame ser Quien se quede contigo Cuando el mundo entero Nunca se haya ido Quien se pierde entre tus labios Para siempre sin pensarlo Solamente déjame ser Solo quiero ser Quien te amé Como nunca nadie te amó Darte el corazón Sin explicación Solo inténtalo Solo inténtalo Iluminar todo tu interior Hacer un amor muy yo en tu voz Solo quiero ser Quien te amé Como nunca nadie te amó Solo quiero ser Quien te amé 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 Gracias.